Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tibi Prieto y estamos en una nueva noticia Para mi, bastante importante Porque la pregunta es bastante clara Cuando va a llegar este servicio A nuestros países Ya sea España, ya sea Cualquier país, de donde Estéis mirándome, desde la otra Desde el otro lado del charco Atentos porque Playstation Now cada vez es un mejor servicio En esta ocasión ha añadido 10 nuevos juegos, Bloodborne Incluido, y hace Que el servicio de juego a través de streaming De Sony, que Según dicen todas las compañías Nos vamos enfocados allí, al juego Por streaming, pues sigue actualizándose En Estados Unidos y en Europa Donde la cifra es casi de 700 juegos ya en total En Europa solo está en Pocos países, creo que en Reino Unido Y no sé que No sé si estará en algunos otros países más Pero aquí todavía no ha llegado Y la verdad es que Playstation Now Que es el servicio de videojuegos de streaming De Sony para Playstation 4 Pues tiene un montón de juegos Ya tiene un catálogo realmente espectacular Y la verdad es que Su catálogo es de más de 650 juegos Es como una especie de Netflix de los videojuegos Donde poder jugar a través de streaming Solo necesitamos una suscripción mensual Para acceder a este catálogo De prácticamente toda la historia de Sony En la industria del videojuego Comenzando por la primera Playstation Pasando por Playstation 2 Playstation 3 Y también juegos de Playstation 4 La verdad es que El precio actual Para aquellos que os preguntéis Que es lo que vale Pues son de 9,99 dólares al mes Para nuevos suscriptores Que prácticamente Si lo comparas con el Game Pass Viene a ser lo mismo Mientras que un año entero Cuesta 100 dólares Si eres miembro del Plus Puedes hacerte con un pase de 3 meses Por 29,99 dólares En vez de los 44,99 dólares O sea que por 30 dólares Tienes 3 meses Por último Un detalle interesante En el comunicado que ha hecho Sony Ha indicado que Los juegos más jugados De Playstation 9 Son los siguientes El primero Red Dead Redemption WWE 2K16 Fallout New Vegas Mortal Kombat Mafia 2 The Last of Us Batman Arkham Origins Injusted God Ammons Entre otros Y la verdad es que Me llama muchísimo la atención Y ahora Se van a venir juegos como Project Cars MotorRacer 4 GoTater Exiles Ain Bloodborne Mars Gold Alchemic Juist Y Age of the Luftwave La verdad es que Muchísimos juegos Muchísima cosa Que Sinceramente Me pregunto Pregunto a Sony España Pregunto a cualquier Sony de cualquier territorio Sony Latinoamérica O Que es lo que ocurre Cuando va a salir este servicio Aquí Cuando lo vais sin poder implementar Yo creo que Ya Por lo menos Hablo de España Yo sé que Vosotros Muchos de vosotros La conexión En vuestros países Todavía No está muy estandarizada Realmente No hay La fibra No está muy estandarizada Pero Por ejemplo Aquí Lo normal Ya es tener 100 megas de fibra Fibra óptica Yo por ejemplo Tengo 300 300 Y Ya es como una Estandarización O sea que Yo creo que Ya va llegando El momento En el que Si ya podía Llegar a ser posible Que funcione bien Porque Piden Creo que No sé si son 10 megas Para que funcione bien O sea que Yo creo que Puede funcionar Así que La pregunta es ¿Cuándo va a llegar PlayStation Now A nuestros países? Muchas gracias a todos Por estar ahí Dejar vuestro like El servicio No para de mejorar Y bueno A mi me da Me dan ganas De probarlo Sé que hay una forma De probarlo Utilizando VPN Pero es como un poco Mierda Y eso no me gusta Así que Muchas gracias a todos Por estar ahí Suscríbete con campanita Recordad Que revisar Que la tenéis activada Y ya sabéis Que podéis ayudarnos Como Prieto Como podemos ayudarte Segundo enlace En la descripción O en el nuevo icono Del canal Llamado Unirse Le dais ahí O al link O al unirse Y os saldrán Unas ventajas Por ser miembros Del canal De verdad Si valoráis Nuestro trabajo Y podéis Haceros miembros Del canal Porque estáis Contribuyendo A que podamos estar aquí 24 horas informando Para todos vosotros Hasta la próxima Chao Unas ventajas Unas ventajas Gracias por ver el video.